Para saber quiénes desean vacunarse, hay que tener, como lo hemos hecho desde el 23 de diciembre, en la provincia, un sitio de internet y una aplicación para los teléfonos que permite inscribirse. Ya hay 2.375.000 inscriptos. Ahora vamos a comenzar con los mayores de 60, particularmente con los mayores de 70, para ir agotando a la población de mayor riesgo. Los mayores de 70 también tenemos inscriptos en la provincia y lo que quiero decir, que también es una novedad, hemos distribuido 115.000 turnos para vacunarse desde el día jueves, o sea desde el día de mañana, hasta el día domingo. Y a medida que vamos recibiendo vacunas, vamos a ir ampliando los turnos. Con esos turnos van a poder presentarse a los centros de vacunación que Daniel comentaba, teníamos inicialmente 169, ampliamos 167 más en escuelas, hasta que comiencen las clases en esas escuelas. Son centros móviles que se pueden trasladar, con freezer, con grupo electrógeno, para cuidar la cadena de frío, 21 en IOMA y 12 en PAMI.